¿Quieres seguir aquí? No, esta sería la tercera vez que vengo. ¿Apocía? Sí. ¿Apocía? ¿De quién? ¿De Bartos? ¿De Bartos? ¿De Bartos? ¿De Bartos? Sí. ¿No lo probamos nosotros? Sí. ¿Mario José también? Sí. Sí. ¿Y en la noche cómo estamos aquí? ¿Cómo voy por ejemplo? No sabemos. No sé. 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 Bueno, ¿cuál va? No sé. 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 Los dos, pues, sale a la mitad. A la mitad? Sí. Uno, dos por uno, ¿no? Sí. Y ahora me hace que te iré juntos porque tú todavía tienes que comprar el tuyo. Yo ya compré el mío, pero yo lo tengo en la primera fila. Para ir a Marta. Ya, we're already here. Thank you, God. Thank you, baby Jesus.